¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el Gran Premio Canadá porque el Gran Premio Canadá quiere asegurar su presencia en el calendario de este 2020 y bueno, como sabemos no está descartada por ahora un Gran Premio con público en el trazado semi-callejero, en el trazado semi-permanente quiero decir de la ciudad de Montreal y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, el Gran Premio Canadá que estuvo inicialmente previsto para el día 14 de junio tuvo que ser aplazado debido a la crisis sanitaria del COVID-19 coronavirus, una razón por la que ahora mismo no tiene asegurada su presencia en el nuevo calendario de la Fórmula 1 en que la intención de la pista canadiense es formar parte del nuevo calendario fuera de Europa en el que actualmente está trabajando la máxima categoría. Bueno, el principal organizador de este evento, François Dumontir, habló para los micrófonos del canal de televisión local RDS sobre las posibilidades que en estos momentos tienen de formar parte de la segunda parte del calendario. Bueno, esto es lo que se dijo. En este punto lo único que puedo decirles es que las discusiones continúan con la Fórmula 1, la FIA, incluso con las autoridades locales aquí. La intención del evento canadiense puede llevar a cabo su Gran Premio esta temporada. Obviamente la Fórmula 1 ha anunciado su calendario para el inicio de la temporada, por lo que la primera carrera en Europa comenzará el 5 de julio en Austria. Ahora estamos trabajando con los diversos promotores para la segunda parte del calendario que son carreras fuera de Europa. Te lo digo con una sonrisa, pero nuestras discusiones continúan. Bueno, según pudo confirmar esta persona canadiense, la primera idea que tenía la Fórmula 1 era publicar una segunda parte del calendario antes de que arrancara la temporada, aunque ahora mismo no parece lo más factible. Y bueno, y esto también es lo que se dijo. Creo que la voluntad es poder anunciar la segunda parte del calendario antes de la primera carrera en Austria. Bueno, y se habla hablando sobre otros asuntos. François Dumontir volvió a repetir la fecha límite para celebrar el evento y bueno, esto es lo que él dijo. Ya dije públicamente que en términos de la fecha más lejana iría hasta mediados de octubre. Hacer un anuncio pronto sería muy bueno para nosotros porque tendríamos mucho tiempo para preparar el circuito Gilles Villeneuve. Bueno, y por último, y aunque todavía es un poco pronto, el canadiense confirmó la intención de contar con la presencia de los fans en sus graderías. Y esto fue lo que dijo. El deseo es llevarlo a cabo con espectadores, pero ya sabemos que debemos presentar un plan de salud y distanciamiento social físico. Esto es en lo que estamos trabajando y las discusiones continúan en este momento. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.